Hola youtuberos como están, hoy del que ya bambino presenta, no son personas comunes ni corrientes, son las personas más asombrosas, que no creerás que realmente existen. Si lo que quieres es ser alto para robar focos, o cambiarlos cuando no funciona, o tal vez tu sueño era quedarte como una niña para siempre, para así no tener ninguna preocupación. Sé que muchas chicas desean tener una cintura de avispa, y robar las miradas en las calles, o tener las uñas largas y que no se les rompa nunca. Sé que muchas madres desean que sus bebés no crezcan, y que se queden como bebés para siempre, para así cuidarlos. Pues debes tener mucho cuidado cuando deseas algo, porque se te puede cumplir, y puede ser muy peligroso. La mujer barbuda. Arnaan Kaur, una inglesa de 24 años, tiene una barba de 15 centímetros que cubre la parte inferior del rostro. Y a su bello facial le debe un récord Guinness. Es la mujer más joven del mundo que luce una barba completa. Ella nunca quiso esto, desde muy chica sufrió bullying, sus compañeros se burlaban de ella, la llamaban hombre vestía, en incluso ogro debido a su aspecto físico, muchas veces trató de quitárselo depilándose y rasurándose, hizo de todo, pero nada funcionó, más lo contrario iba aumentando. Esto se debe al síndrome del ovario poliquístico, un trastorno hormonal que puede provocar, el crecimiento excesivo de bello facial. A ella le empezó a brotar a los 11 años, primero en su cara, y luego en el pecho y en los brazos. Odiaba tanto su apariencia, que no quería salir de su casa, hasta una vez intentó suicidarse, ella veía a mujeres guapas en las revistas y en la televisión, y quería ser como ellas. Era horrible ver a sus amigas con novios, y que no había nadie que se sintiera atraído por ella. Sin embargo, a los 16 años, y después de ser bautizada como SIG, religión monoteísta, donde considera el hecho de dejarse crecer el pelo, y la barba un símbolo de respeto hacia la perfección de la creación de Dios, y dejó de rasurarse. Ahora se siente bien consigo misma, y es un ejemplo de lucha. Mujer atrapada en la mente, y cuerpo de un bebé. Algunas madres dicen que no quisieran que sus hijos crezcan para cuidarlos, y este es el caso, solo que esta madre nunca deseó algo semejante. María tiene 36 años, y vive atrapada en el cuerpo de un bebé de 9 meses. Nació el 7 de mayo de 1981 en Brasil. A sus 36 años usa pañales, no habla ni camina, desde los 9 meses no ha crecido nada. Los médicos de la Universidad de Ceará, creen que María sufre una deficiencia severa de la glándula tiroidea, y por eso su cuerpo no se ha desarrollado ni física ni mentalmente. No habla, ni camina y usa pañales. María nació en el seno de una familia muy humilde, su padre y su madrastra la cuidan desde que su madre falleció hace 13 años. Si su familia hubiera tenido recursos, María habría podido recibir un tratamiento de este bebé, y hoy sería una joven normal. Ahora ya no se puede hacer nada, puede vivir de 80 a 100 años, pero seguirá siendo una niña de 9 meses. El hombre con las uñas más largas del mundo. Muchas mujeres le dan un tratado muy especial a las uñas, los cuidan y los hacen crecer, y cuando se les rompen parece ser el fin del mundo. Hay un dicho muy popular que dice, que si ves a una mujer con esas uñas no te cases con ella, porque es una vaga, o buena para nada. Las uñas largas en mujeres es entendible pero en hombres es algo fuera de lo normal, este es el caso de Shridhar Chiyal, quien desarrolló una extraña obsesión por las uñas largas, que le ha llevado a conseguir el premio récord Guinness. Su mano izquierda mide en total 909,6 centímetros. No se las corta desde 1952, cuando tenía 15 años. El motivo fue un trauma que tuvo lugar en el colegio, cuando él era un niño, un profesor le dio una paliza porque un compañero, le había roto una uña. El maestro se había dejado crecer una uña muy larga, cuando le preguntamos por qué nos pegaba tanto solo por una uña, nos dijo que nunca podríamos entenderlo, si nunca habíamos llevado las uñas largas, relata Shridhar Chiyal. La obsesión con las uñas que le produjo el violento episodio, ha complicado su vida de manera asombrosa. Actualmente está casado, aunque llegar a estarlo le ha costado. Cuando era joven, varias familias cancelaron el matrimonio, con sus hijas por esta extraña obsesión, ya que consideraban que sería fuente de miseria y pobreza. También le resultó difícil encontrar trabajo. La mujer con la cintura más delgada del mundo. Muchas mujeres quieren tener una cintura de infarto, las conocidas cinturas de avispa, pero ello tiene que tener una dieta balanceada, y hacer mucho ejercicio, pero este no es el caso de Diana Ringo, no quiso hacer dieta tras un embarazo, y decidió modelar su cuerpo, con un corset. Tiene una de las cinturas más estrechas, que se ha visto en una mujer, como resultado de usar durante 23 horas al día un corset. Tiene una cintura de 45 centímetros, y asegura que desde que se lo colocó, hace 3 años, nunca se lo quitó, ni siquiera para tener sexo. En lugar de perder los 34 kilos, que subió durante el embarazo, haciendo dieta y ejercicio, Diana decidió achicar su cintura, que quedó en 79 centímetros, usando el corset super ajustado, que le ayudaran a mejorar su figura. Otra mujer obsesionada, es la alemana Michele Kopke, quien también usa corset, desde hace 3 años, logró reducir su cintura de 64 centímetros, a solo 40 centímetros. Michele Kopke, reconoce estar obsesionada con lucir una cintura extremadamente pequeña, y se ha propuesto como objetivo, arrebatar el récord de la americana Cathy Hun, cuya cintura mide solamente 38 centímetros, sin embargo, los doctores le han advertido que esta práctica le traerá diversas enfermedades, incluso problemas al corazón. Bailarina profesional. Desde chica, como muchos niños, Tiffany Hegel, tenía un sueño, el de convertirse en bailarina profesional. Sin embargo, siempre fue muy diferente a los demás en cuanto estatura, cuello y columna. Nunca encajó en el clásico estereotipo de una bailarina. Sus huesos mal formados, se deben a una rara enfermedad genética. Vive una lucha diaria entre el dolor corporal, y prejuicio de las personas. Mis padres me miraron a los 3 años, y me dijeron que podía ser lo que yo quisiera ser, siempre y cuando me esfuerce, y fue así que me anotaron en mis primeras clases de baile, dijo la puertorriqueña criada en Nueva York. A pesar de los esfuerzos de Tiffany, las miradas y crueles opiniones de las personas, siguen lastimándola, debido a los efectos visibles, que produce la enfermedad que padece la bailarina, llamada el síndrome de Harcho Levin. Cuenta que nunca le hicieron bullying en el colegio. Fue de adulta que experimentó, discriminación de extraños, en las calles de Nueva York, incluso le sacaban fotos, y se reían en su cara. La danza forma una parte muy importante de su vida, ya que alcanzó su objetivo, a pesar de los distintos obstáculos, que se le fueron presentando. Además, obtuvo los títulos de bailarina profesional en ballet, tag, jazz, salsa y danza estilo Voynwood. Hoy en día tiene su propia academia de danza en Nueva York. Aparte de dirigir algunos espectáculos en Broadway. ¿Quién lo hubiese imaginado? Ahora es una inspiración para muchas personas. El hombre con el cabello más largo del mundo. Cualquiera pensaría que es el papá, y la mamá de Rapunzel, pero no lo son. Su larga cabellera mide casi 7 metros, pesa aproximadamente 10 kilos, y no se lo ha cortado en casi 50 años. Este hombre se llama Tran Van Ai, de origen vietnamita, es el hombre con el cabello más largo del mundo, y hoy decidió quitarse el turbante, y mostrar su enorme cabellera al mundo. Con la ayuda de su esposa, lograron estirarlo alrededor de la habitación en la que estaban. Y mide 6 metros, y 30 centímetros de largo. Tran cortó su cabello por última vez a los 25 años, ya que luego de hacerlo se enfermó gravemente, y decidió que no debía cortarlo nunca más. Casi 50 años después se lo muestra al mundo, y es realmente impresionante. Su cabello muchas veces complicaba sus tareas diarias, ya que perdía constantemente el equilibrio, pero nunca lo suficiente para decidir cortarlo. La mujer con las piernas más largas del mundo. Muchas son las mujeres en el mundo que desearían ser más altas de lo que son, un deseo que es totalmente contrario al que tiene, Ekaterina Lisina, ya que mide 2,6 metros de altura. Sus piernas miden 133 centímetros de largo, además de tener las piernas femeninas más largas de todo el mundo, también ha sido reconocida en el libro Guinness, como la modelo de mayor estatura, y la mujer rusa con los pies más grandes. Un 47 de calzado. Ekaterina Lisina proviene de una familia de personas altas, su hermano mide 2 metros, su padre 1,96, y su madre 1,86. Lisina es una ex jugadora de baloncesto, habiendo participado con el equipo nacional de baloncesto femenino de Rusia, en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, torneo en el cual ganó una medalla de bronce. Actualmente, trabaja como modelo, y por supuesto ya hay marcas suspirando por sus hermosas piernas, que parecen no tener final. En Sudamérica tenemos una representante, Elisany Silva, una brasileña de tan solo 23 años, quien tiene el récord de ser la modelo más alta del mundo. Con 2,6 metros, cuando tenía 11 años, su cuerpo comenzó a crecer desmesuradamente. Fue así como a los 15 años, motivada por las burlas que sufría, en el colegio de parte de sus compañeros, Elisany decidió aprovechar su altura, y se volcó al mundo de las pasarelas, donde rápidamente encontró una agencia. Elisany tiene un tumor hipofisario, que afectó su glándula endocrina. Este fenómeno, no tiene efectos contraproducentes para la salud, pero provoca la segregación de la hormona del crecimiento. Si de hombre hablamos, El hombre más alto del mundo, es el sultán Kosen, dejó de crecer tras llegar a los 2,47 metros, y el hombre más pequeño del mundo, es Chandra Vahador, quien tiene dos premios Guinness, uno por el hombre más pequeño de la historia, y otro por el hombre vivo más pequeño. Vahador tiene 73 años y mide 54,6 centímetros de altura. Y la chica más pequeña del mundo, Gioti Ange, mide 62,6 centímetros, sufre de acondroplasia, que hace que sus huesos no crezcan. En el caso de Gioti, esta está perfectamente proporcionada, y más bien parece una mujer en miniatura. Su tamaño es similar al de un niño de 2 años. Bueno amigos ya sabemos que hay muchas personas maravillosas y únicas en el mundo. Si te gustó el video dale me gusta, y compártelo con tus amigos, y no se olviden de suscribirse a este tu canal, síganme en Facebook.